Ah, hola, ya estás ahí. Hoy hace un día maravilloso. ¿Qué tiempo hace? ¿Sol? ¿Lluvia? ¿Niebla? Lo que decía, un día maravilloso. Pero no hemos venido aquí a hablar del tiempo. En el mundo hay 47 millones y medio de personas con demencia. Yo soy una de ellas. Hay muchos tipos de demencia. Yo tengo Alzheimer. No, claro. Ahora no estoy así, de despierta y consciente. Solo soy un recuerdo de lo que era. Han pasado cinco años desde que todo comenzó. No me reconocerías. ¿Eres tú quien ha venido a cuidarme? Eres como el día, una persona maravillosa. Claro, no es fácil, lo sé. Yo vivo en un espacio y un tiempo que se dice demencia. Y tú tienes que convivir con ello sin saber exactamente de qué va. Pero quizás podría hablarte de lo que siento. ¿Qué te parece? ¿Se te ocurre un día mejor que hoy para hacerlo? ¿Qué te parece? No la entendía. Aún hay veces que no la entiendo. Pero he comprendido que puedo ayudarla para mejorar su situación. Por ejemplo, cuando intenta irse de casa. A mí me parecía algo imprevisible y caótico. Pero no es así. Para nada. Me he despertado y pensaba que llegaba tarde a buscar a mi hija al colegio. Quizás no he reconocido la habitación y me voy a mi casa. O quizás me quiero ir porque creo que los rostros borrosos en mi mente son los de personas que me quieren hacer daño y me escapo. ¿No harías tú lo mismo? ¿No irías corriendo a buscar a tu hija a la escuela? ¿No huirías si creyeras que te quieren hacer daño? ¿Nos vamos de paseo? ¿Venga? Así. Solamente intuir lo que siente ya es un gran cambio. Después se pueden hacer cosas para evitar ese deambular. Por ejemplo, es importante que tenga cubiertas las necesidades básicas. Limpieza personal, alimentación, sed. Creo, sé que ella lo agradece. Agradezco mucho poder andar sin muchos obstáculos. Como alfombras u otros objetos que me puedan hacer caer. Ah, no dudes en ofrecerme alguna cosa repetitiva que pueda hacer. Como doblar ropa o moverme en una mecedora. Moverme en general. Si he podido hacer ejercicio, estoy menos inquieta. Hay cosas que me cuesta más hacer. Sobre todo porque tengo la sensación de no respetar su libertad. O de no decirle toda la verdad. Pero... Pero es lo mejor. Por ejemplo, guardar en lugar seguro algunos objetos básicos. Sin los cuales ella no saldría de casa. También las llaves, claro. Otra fórmula es instalar dispositivos de seguridad para limitar cuando se pueden abrir las ventanas. Se encuentran en las ferreterías del barrio. También hay alarmas que suenan cuando la puerta se abre. Poner barreras en las puertas también funciona. Por ejemplo, una tela de colores. Que la tape. Por supuesto, es muy importante hablar con los vecinos. Decirles que estáis cuidando una persona con demencia. Y cómo deben actuar si se la encuentran. Y tenemos esto. No es muy estético. Y tampoco combina con mis vestidos. Es por si me pierdo. Y así podrán saber quién soy. Mira qué guapa. Mira, mami. Te voy a poner una pulsera. Déjame en paz. Ya os dije que no conjuntaba. Mira que eres linda. Qué preciosa eres. Verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú. Trato de entender las razones por las que actúo. La demencia es un espacio y un tiempo diferentes. Que hay que comprender con paciencia. Porque puedo haber perdido los recuerdos. Pero mis sentimientos siguen intactos. Acude a tu centro de salud. Tu enfermera, tu médico y tu trabajadora social te ayudarán. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.